Se decretó en este sitio Hip Hop revolucionario Argentina para el mundo Así tú María Basta Una vez más Ya lo vamos a presentar Vale mi malena Ven más, ven más, ven más Hola, hola Vamos a hablar de un hijo de Con nombre y apellido Quiero que todos me acompañen a decir Degenerado, criminal terrorista de Estado Genocidio o suicidio, ¿qué dilema es? Degenerado, criminal terrorista de Estado Genocidio o suicidio, ¿qué dilema es? En la sonrisa más macabra, sonrisa nociva En la sonrisa de Yorvush Un genocida En la sonrisa más macabra, sonrisa nociva En la sonrisa de Yorvush Un genocida ha tenido En la sonrisa del sur del continente Caliente, Argentina Donde la situación es más que crítica Apocalíptica Las llamas del infierno aparecen ardiendo La población desesperada resistiendo Por eso es inminente para mí el micrófono Para comunicarme con el resto del mundo Agua Para decir cosas, cruzando un escenario Para que mi voz suene por todo el hemisferio Impone la sonrisa macabra de plástico De nuevo marquillando mi cerebro De sonido drástico Imágenes de pueblos Daños de sangre, hambre Las ganas de la bestia, reflejo de un miserable El sable clava por la espalda la daga Es el verdugo trabajando en otra institución macabra Sonrisa demoníaca, mortal, letal, nociva En la sonrisa de Yorvush En el aspecho de la bestia, freganda de embriagada Es la del sangre cumpliendo su estrategia macabra Desde la cumbre que escribe, recibe su matadero El mismísimo demonio bajo la piel de cordero Como primer objetivo, darle de baja al guerrero Sacarle todas sus armas, lavando bien su cerebro Prepárate bestia, no subestime mucho El guerrero ha acumulado un odio ciego en contra tuyo Como símbolo de vida, así fue escrito Jesús Hoy el nombre y apellido de la bestia de Yorvush Sigo protesto y manifiesto, aquí lo que acontece Conciencia rebeldía, que día a día crece Hijo que fortalece, espíritu engrandece Hijo que fortalece, haciendo María Marta le pese A quien le pese, a quien le pese En la sonrisa, su macabra sonrisa nociva En la sonrisa de Yorvush, un genocida En la sonrisa, su macabra sonrisa nociva En la sonrisa de Yorvush, un genocida Demasiado turismo, por el capitalismo Imperialismo desagrando su propio terrorismo Buscando un cuerpo disecado con alma vacía Buscando un cuerpo muerto para devolverle la vida Tengo cosas que decirte veces, pero me abandones A veces se siento tan cerca que siento malvitaciones Confunciones, confesiones de mi propio reflejo A veces es a quien que veo cuando estoy frente al espejo Yo broteo y manifiesto, aquí lo que acontece Conciencia rebeldía, que día a día crece Hijo que fortalece, espíritu engrandece Hijo que fortalece, aquí tu mano Marta le pese En la sonrisa, su macabra sonrisa nociva En la sonrisa de Yorvush